Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eres mi nene, tu eres mi nene Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eres mi nene, tu eres mi nene Tu eres una chuleria, jote Haces que me leve y me alborote Chuleria, chuleria Tu eres una chuleria, jote Haces que me leve y me alborote Chuleria, chuleria Se sacaron las loterias Tu papá y tu mamá ese día Cuando te hicieron se fueron por encima Pero que chorichan Igual entrando el dulce que interpretan Papi tu no corras con aceite que ama Aunque tu esto secas Que siempre las de cosas y detalles Yo canto lindos y de barrio Nunca los veo en la calle ¿Donde estan? Que no los veo Papi te lo dije que eso solo era fronteo Siempre te decías Que si no querias nada serio Fuéramos amigos si quieres con privilegio ¿Donde estan? Que no los veo Papi te lo dije que eso solo era fronteo Siempre te decías Que si no querias nada serio Fuéramos amigos si quieres con privilegio Tu eres una chuleria, jote Haces que me leve y me alborote Chuleria, chuleria Tu eres una chuleria, jote Haces que me leve y me alborote Chuleria, chuleria El papá mío, pero que clase porquería Baby te estoy hablando Papi no te rías No pienses que son mentira mía Pero yo daría cualquier cosa Porque fuera mío De llevarte a salir conmigo Todos los días Te hicieron perfecto pa' mi ¿Quién lo diría? Me consagas que tu cuerpo me mata Tú eres igual que Mari Tú me arrebatas Papa, tú me arrebata 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 Chuleria Tu eres una chuleria, jote Haces que me leve y me alborote Chuleria Chuleria Tú eres una chuleria, jote Haces que me leve y me alborote Chuleria 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 Chuleria